Nuestro compadre se va a dar las reyes en este programa, en esta bonita celebración, la celebración de la amiga Naomi Arenas. Hoy estamos celebrando 15 Primaveras, con los 5 para las hijas, bendiciendo que muchos hagan paz de vida, para todas las lindas familias de la familia Arenas. Para los hermanos de la Pesejada, para Eric Arenas, para Santiago Arenas, hoy saludamos a los abuelitos rápidamente para saludar al señor Pascual Arenas, a la señora Isabel, al Panchito, dice también para Martín, sí para Martín Quiroz, para la señora Minerva, o a tiempo, vamos a empezar con nosotros. ¡Vámonos a lo que nos dice! ¡La nueva julia del guberito! ¡Vámonos a ver la estudia sabrosa! ¡Aguerra palera! ¡Aguerra dama! ¡Esa noche se vino a bailar! ¡Vámonos a ver la estudia sabrosa! 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 Acá estoy otro Agua Sabor Pon el sabor, pon el sabor Y se vive en el cañón de su venta A mi familia se vive en el su venta Es el bosco Por mí Algo Es el palpecho Es como así si lo hay No me llaman a esos de rosa No me llaman a esos de rosa No me llaman a esos de rosa Medio De familia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!